Tírale al ángulo ¿Qué tal amigos de Tírale al ángulo? Les saluda Iván Mesa en esta oportunidad para platicar del concurso 1782 de ProGol Vámonos rápidamente con la quiniela sencilla Tijuana contra Guadalajara Tijuana recibe a las Chivas, los choros a las Chivas Y pues recordemos que Guadalajara está viviendo un momento importante en la liga Después de estar pensando en el descenso varios torneos Por fin llegaron los hermanos de la torre a salvar el barco Vergara está haciendo una reestructuración inclusive con la separación de su esposa Angélica Fuentes De sus empresas, todavía están casados, todavía no se divorcian Pero tiene mucho que ver en las decisiones Angélica Fuentes Y poco a poco se está viendo la luz en este equipo Gracias a que se ha tomado una rienda distinta Una rienda para mejorar la calidad del fútbol Y sorpresivamente de estar en los últimos lugares Es el super líder de la liga MX con 24 puntos Y Tijuana que también ha estado ahí en este torneo Tiene 23 puntos con Daniel Guzmán Y jugarán en cancha sintética Guadalajara y los jugadores tienen donde entrenar En pasto sintético, en cancha natural Y por esa razón no creo que sea factor Yo creo que Guadalajara mantiene el liderato del torneo en esta jornada Y le ganará al Tijuana El siguiente encuentro es Puebla contra Atlas Los camotores del Puebla viven un mal momento Mal y de malas No han podido ilvanar victorias Tienen 16 puntos y van en el lugar número 14 Además de que del centro delantero Está metiendo una autogol la vez pasada Los Gabriel Rey están mal y de malas Cuauhtémoc Blanco está pensando en la candidatura Por la alcaldía de Cuernavaca Y por otro lado el Atlas que se levanta con una victoria Frente al Atlético Mineiro y la Copa Libertadores de América Y mantiene viva la esperanza Para pasar a la siguiente ronda Dependiendo de los próximos encuentros en la Copa Libertadores Y a pesar de tener dos torneos Creo que se han conjuntado Se han hecho más amigos, más grupo Debido a lo que sucedió en el partido pasado Ante el Toluca y la injusticia De sancionar un penal y después no dejárselos cobrar Entonces Tomás Boy está haciendo bien las cosas Está haciendo grupo en su equipo Y por esa razón el Atlas le va a ganar a Puebla Posteriormente viene el Tigres contra Monterrey Este partido muy esperado por todos en el norte del país Tigres de verdad haciendo las cosas muy bien Tuca Ferretti interesándose por los partidos De repente internacionales Aunque ahora manda a un equipo alterno A enfrentar en Perú a Juan Aurich Y pues logran una victoria de 5 goles a 4 Metiendo a River Plate también a la siguiente ronda Fue muy festejado este partido en la Argentina Fue trending topic inclusive En las redes sociales, en el Twitter Por allá en Argentina Y los Tigres haciendo bien las cosas El Paletes queda metiendo 3 goles Reviviendo a algunos jugadores también Para eso les sirvió este partido Y dándole prioridad al partido del norte Al clásico regio Si lo podemos llamar así Y bueno, por esa razón creo que Tigres Tigres lleva mano en este partido Monterrey por otro lado Todo lo contrario, con Mohamed Y todo el desplante que hizo frente al América No estará en la banca, no estará motivándolos desde ahí Y muy simple Aunque es un punto Dos puntos de diferencia Puede ser muy volátil El torneo, lo sabemos todos De una victoria de Monterrey Se catapulta por encima de Tigres Y se mete a zona de clasificación Pero no creo que suceda eso Por los momentos que están viviendo actualmente estos clubes Y Tigres para mí se levanta con la victoria Del clásico regio montano Después viene el León El León de Juan Antonio Pizzi Enfrenta al Toluca de José Saturnino Cardoso El León, mal y de malas No ha podido enracharse No ha podido jugar y mostrar el fútbol Que mostró con Matosas y el campeonato Que tuvieron hace unos torneos Al final del día Juan Antonio Pizzi todavía no logra convencer a sus jugadores Sabiendo que tiene jugadores importantes Como el Gallito Vázquez, como Bullitt Como Nacho González Como el regreso de Luis Montes Y no ha podido ir banar victorias Van en el lugar número 17 En el penúltimo apenas con 12 puntos Y Toluca En el lugar número 6 con 19 puntos Nos vamos por la lógica Y el Toluca va a León A derrotarlos El partido que viene es Jaguares contra Veracruz Más o menos el clima es similar Entre Veracruz y Chiapas No va a ser un factor de eso Jaguares es un equipo que es espectacular al frente Conformado por un grupo de jugadores De desecho, de desperdicio Llamemoslo así entre comillado Que no han querido equipos grandes Pero que al ataque son muy interesantes Son muy vistosos Y es un fútbol que practican ellos Interesante, ¿no? Pero Veracruz Veracruz ha sido líder del torneo Un equipo que estaba destinado A estar pensando en el descenso A estar jugándose la permanencia En estas últimas jornadas Pero al estar bien dirigido Por el maestro Reynoso Ha tocado la cima de la Liga MX Y se encuentra con 23 puntos En el segundo lugar Solamente uno menos de Guadalajara Por esa razón creo que El maestro Carlos Reynoso Se va a Chiapas A derrotar a los Jaguares Después vienen los Pumas De la Universidad Autónoma de México Recibiendo al Santos Laguna de Torreón En Seúl Y pienso que Caixinha Ha hecho un buen papel Que ha hecho A la jornada 14 Se tiene que mostrar La dinámica De los futbolistas jóvenes Sabemos que Rescindió de los servicios De los más importantes En cuanto a experiencia Le refiere Y creo que Santos Va a venir al Distrito Federal A ganarle a Pumas Un Pumas que Siempre está ahí Peleando Entrar a la Liguilla Tiene 17 puntos Va en el lugar número 13 Y creo que en esta oportunidad El Santos Laguna de Torreón Que apenas Un punto Lo separa Se irá más arriba Todavía En la tabla general Santos gana A Pumas Aquí En el Distrito Federal El Freiburgo En la Liga Alemana Recibe al Mainz Nunfunk Y vámonos Con el Mainz Nunfunk De visita Derrota al Freiburgo Después en la Premier League El Stoke City Se enfrenta al Southampton Y vámonos Con el local En el Stoke City El Chelsea En el Chelsea de Mourinho Se enfrenta al Manchester United Un Manchester United Que no está viviendo Sus mejores momentos Desde la salida De Alex Ferguson Que todavía Le falta tiempo Entonces el momento Hoy es el Chelsea De Mourinho Y el Chelsea De Mourinho Ganará este encuentro Después El Alcalde Italiano El Sassuolo Un equipo Que Que ha sido muy duro Inclusivo Para los más poderosos En Italia Que ha ganado También Puntos importantes Y que se le ve Compacto Que se le ve Un equipo luchón Con fuerza E identificados Con esta playera Recibe al Torino Por esa razón Yo creo que el Sassuolo Le hará La travesura La travesura Al Torino Y les ganará En su casa El Chievo Enfrenta al Udinese Vámonos Por un empate Y un partido Muy importante También en el calcio Italiano De los más importantes De los que No importa Cómo estén los equipos Hay que ver Estos encuentros Porque son muy duros Muy cerrados Muy fuertes Y con alta calidad Técnica Y de concentración El Inter De Milán Recibe Y de Milán Sabemos que Un estadio Para unos Es el mismo estadio Para unos Y para los otros El Giuseppe Meazza O el San Siro Entonces Vámonos Por lo que está pasando Actualmente El momento Para mí Es del Inter De Milán Y el Inter Le ganará Al Milán Después viene El Utrecht En la heredivisa Holandesa Enfrentarán Al tuente Del Tecatito Corona Del mexicano Que también está Haciendo muchos goles En Europa Y que sin duda Vendrá a la selección nacional Y estará buscando Un título El tuente Llegará A vencer Al Utrecht Para mí Desde mi punto de vista Y el último partido De la liga española Leibar Enfrenta al Celta Leibar De España Al Celta De Vigo Vámonos Por un empate En este último partido Del concurso 1782 De la quiniela sencilla De ProBol Y ya saben amigos Lo que tienen que hacer Hacer lo contrario De lo que un servidor Les dice Si es lo que quieren ganar Tírale al ángulo